Hola mis queridos hermanos y hermanas, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy en el Evangelio escuchamos que una de las curiosidades más comunes es la de querer saber cuándo va a suceder algo tan importante como la llegada del reino. Es lo que preguntan los fariseos, obsesionados por la llegada de los tiempos que había anunciado el profeta Daniel. Jesús nunca contesta directamente a esta clase de preguntas. Por ejemplo, a la que oíamos hace unos días, ¿cuándo se salvará? Aprovecha, eso sí, para aclarar algunos aspectos. Por ejemplo, que el reino de Dios no vendrá espectacularmente y que el reino de Dios está dentro de vosotros. Eso es lo que decía Jesús. Por tanto, no hay que preocuparse ni creer en profecías, en falsas alarmas sobre el fin. Antes tiene que padecer mucho. El reino, los cielos nuevos y la tierra nueva que anunciaba Jesús no tiene un estilo espectacular. Jesús lo ha comparado al fermento que actúa en los escondidos, a la semilla que se sepulta en tierra y va produciendo su fruto poco a poco. Rezamos muchas veces la oración que Jesús nos enseñó, venga a nosotros tu reino. Pero este reino es imprevisible, está oculto, pero ya está actuando en la iglesia, en su palabra, en los sacramentos, en la vitalidad de tantos y tantos cristianos que ha creído en el Evangelio y lo va cumpliendo. Ya está presente en los humildes y sencillos, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Seguimos teniendo una tendencia a lo solemne, a lo llamativo, a nuestras apariencias y revelaciones y signos cósmicos, y no acabamos de ver los signos de la cercanía y de la presencia de Dios en lo sencillo, en lo cotidiano. El reino está dentro de vosotros, o bien en medio de vosotros, como también se puede traducir a vuestro alcance. Y es que el reino es el mismo Jesús, que al final de los tiempos se manifestará en plenitud, pero que ya está en medio de nosotros. Y más, para los que celebramos su Eucaristía, el que me come, permanece en mí, yo en él. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios os bendiga, un abrazo grande a todos, paz y bien.